A medida que el ataque de Rusia a Ucrania entra en su día 134, una nueva amenaza vino del Kremlin a los Estados Unidos, que repetidamente ha apuntado a Rusia con sanciones. Mientras que la guerra de 134 días en Ucrania aumentó las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, el presidente de la Duma estatal rusa, Villacheslav Bolodín, atacó a los Estados Unidos con duras palabras. Bolodín, el jefe de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, amenazó con que si Estados Unidos congela o incauta los activos de Rusia, recuperará Alaska. En su discurso en la última sesión de Bolodín-Duma antes de las vacaciones de verano, los estadounidenses siempre deben tener esto en cuenta. Alaska tiene un precio. Cuando intenten administrar nuestros recursos en el extranjero, no deben olvidar que también tenemos cosas que recuperar. Al recordar que su adjunto, Piotr Tolstoy, ofreció celebrar un referéndum sobre la unión de Rusia en Alaska, Bolodín dijo, nosotros no interferimos en sus asuntos internos. El discurso de Bolodín recibió grandes aplausos en la Duma. Rusia, vendió Alaska a Estados Unidos por 7.2 millones de dólares en 1867. Alaska es el hogar de algunos de los campos petroleros más grandes de los Estados Unidos en la actualidad. Mientras continúa la guerra Rusia-Ucrania, Putin continúa con sus declaraciones. En su última declaración, el líder ruso intimidó a Occidente y dijo, si Occidente quiere vencernos en el campo de batalla, que lo intente. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con los líderes y portavoces de los partidos políticos representados en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Hablando en la reunión en el Palacio del Kremlin, Putin se refirió a las políticas de los países occidentales y las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Haciendo hincapié en la importancia de la unidad en el parlamento ruso, después de que el ejército ruso lanzara una operación en Ucrania, Putin dijo, después del 24 de febrero, cuando comenzó la operación militar especial, todas las unidades y niveles gubernamentales del país tuvieron que actuar con decisión, en armonía y rápido. Quiero agradecerles por trabajar en esta dirección hoy. Me gustaría agradecer especialmente a los partidos en el parlamento por el apoyo humanitario organizado de los residentes de Donbass.